Pastas Artesanales Biscotti Pastas Artesanales Biscotti Somos una empresa cooperativa que se dedica a la fabricación de pastas artesanales partiendo principalmente de harina integral agrícola Es un trabajo muy arduo que se dio a través de los años y de forma muy paulatina empezamos trabajando con muy poquita mercadería, con muy poquitos kilos con muy poquitos toques Cuando nosotros empezamos a articular con el Ministerio la necesidad era ampliar la producción de ñoquis y nos dio un subsidio para poder comprar una máquina ñoquera que es la que estuvimos usando la que usamos actualmente que triplicó la producción de ñoquis que teníamos hasta ese momento La cooperativa desde hace muchos años y es la forma de vida que elegí, todos los compañeros estamos trabajando para un fin y cuando lo ves plasmado eso está bueno y nos vemos y nos vemos